Como la flor, tanto amor Me diste tú, ese marchito Me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Sin mí no encuentras de felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor, tanto amor Me diste tú, ese marchito Me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Por Dios, te llevas mi corazón No sé si puedo volver a amar Porque te digo, el amor Que puede dar Como la flor, tanto amor Me diste tú, ese marchito Me marcho hoy, yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor, tanto amor Como la flor, tanto amor Ay, cómo me duele Como la flor, tanto amor Como la flor, tanto amor Como la flor, tanto amor Como la flor, tanto amor